Y frente a todo un pueblo, aquí estamos pues, muchos presidentes, entre ellos recuerdo que nos ha llamado en varias oportunidades el presidente Correa, que hoy se reunió con el Papa Francisco, Papa Suramericano, primer Papa Suramericano de la historia, te enviamos un saludo especial. El Papa Suramericano de la historia, te enviamos un saludo especial. ¡Nicolá! ¡Me llamo Yenri! ¡Ayúdame! 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 ¡Ayúdame!